Y el ángel que acompaña, que protege a los nacidos un día como hoy, se llama Lecabel, el ángel de la gloria. Él pertenece al coro de las dominaciones. Lecabel simboliza la gloria y la fortuna, el dominio de la agricultura. Además, concede el talento para triunfar y hacer fortuna, la comprensión de las leyes y de los símbolos. Lecabel infunde la inteligencia y el discernimiento. Lecabel es el ángel número 31 de la sefirá, el cuarto geset del coro de las dominaciones y se encarna en nuestro mundo visible bajo la forma del planeta Júpiter. Quienes deseen invocar la presencia y tener la compañía de este amado ángel para conseguir la fortuna y todos los recursos necesarios para llevar a cabo sus proyectos y materializar a sus deseos, bien se puede hacer este ritual entre las 8 y 30 y las 8 y 50 minutos de la mañana. ¿Y qué vamos a necesitar? En nuestro altar de la casa, allá, en donde siempre estamos en contacto con la divinidad, procedemos a colocar estos cuatro elementos. Un velón color azul celeste, purificamos todo el ambiente con incienso de canela. Colocamos una planta de pensamiento, el elemental de esta planta sí que es primordial, necesario para invocar al amado ángel Lecabel. Y el cuarzo, la azurita. Tanto el cuarzo como el velón debemos ungirlos con aceite de olivas para programarlo, para magnetizarlo con nuestros deseos y con nuestra energía. En el centro del altar colocamos ese maravilloso sello angelical que ha sido diseñado con signos, con símbolos angelicales para que Lecabel llegue, llegue a nuestra familia, llegue a nuestro hogar, a nuestro altar y manifieste toda su esencia y sus características. Luego, encendemos el velón, cerramos nuestros ojos, juntamos las manos y procedemos a elevar la siguiente oración. Amado ángel Lecabel, dame la facultad de tener a un tiempo la cabeza en las estrellas y los pies en la tierra. Permíteme encontrar los subsidios, los recursos que me permitan llevar a buen puerto mis investigaciones, dado que esta es mi vocación. Aportame la fortuna para realizar mis ideales, si tú los consideras útiles y justos para todos. Gracias amado ángel Lecabel. Así es, así se cumple. Amén. Amén y Amén. El ángel Lecabel favorece a las personas que se dedican a la astronomía y a las investigaciones relacionadas con lo infinitamente grande. La física, las matemáticas, la agricultura y el dominio de todas las tecnologías. Los nacidos bajo la protección del ángel Lecabel tienen coraje y talento para conquistar sus metas. Poseen estabilidad y crean riqueza interior. Aprecian la historia y la arqueología. Sienten curiosidad por saber acerca de vidas pasadas. Su lema es cuerpo sano y mente sana. Son amantes de la naturaleza y de los animales. Su casa puede ser un verdadero zoológico. Pueden actuar en el campo y la ciudad al mismo tiempo. Aplican sus conocimientos sobre la naturaleza. También pueden ser excelentes agricultores, agrónomos, veterinarios, astrólogos o astrónomos para todos los nacidos un día como hoy. Que tengan el más maravilloso día de cumpleaños. Que reciban muchísimos regalos espirituales y materiales. Bendiciones.